Todos Esperamos la capital Con el dulce cantar Lache de amor y de paz Los niños preguntan Ansioso a sus papás La noche de reyes Qué cosas ellos traerán Los pobres viejitos Le piden al cielo la tranquilidad Que dañen alegres Campanas de Navidad Las flores Perfuman La noche de reyes Los coros Que cantan Noche de amor y de paz Y tú y yo Que damos A Dios nuestro redentor Amor Amor Y más amor 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 en mi lugar, los coros que cantan, noche de amor y de paz, y tú y yo pidamos, adiós nuestro redentor, amor, amor y más amor.